Hola, yo les vengo a presentar Quiero derribar la barrera del manejo de las pesquerías porque los recursos marinos son esenciales para la UNEA sin embargo se encuentran viviendo una crisis global ya en el 2010 el 60% de los stocks pesqueros se encontraban colapsados y se espera que seguir con las mismas medidas de manejo de aquí al 2050 esto va a aumentar en un 90% dejando en evidencia que como sociedad hemos sido incapaces de producir manejo de pesquería en forma eficiente ¿Por qué ocurre esto? Porque los métodos tradicionales se enfocan en modelos de una sola especie y asumen que sus tasas biológicas se relacionan en forma lineal con su tamaño corporal ¿Cuál es el problema con esto? Que sabemos que estas relaciones no son lineales, son más bien alométricas y que las especies no están solas en los ecosistemas más bien coexisten e interactúan con múltiples otras especies formando estas complejas redes de interacción y que las especies que son cosechadas también interactúan con otras especies que también son cosechadas por lo tanto la abundancia de un recurso depende de sus propias características pero también depende de la abundancia de sus especies interactuantes además sabemos que la estructura de mercado y cuáles son y cuán eficientes son las políticas públicas juegan un rol relevante en definir la demanda y la presión pesquera de los recursos sin embargo estas disciplinas no son consideradas dentro de los métodos tradicionales es por esto que mi solución es movernos desde modelos de una sola especie hacia modelos bioeconómicos multidisciplinarios y de múltiples especies y con esto me refiero a que dentro de un solo marco teórico se debiesen englobar estas diferentes multidisciplinas para entender cómo la demanda de los recursos, la presión pesquera y la abundancia de las especies varía en su dinámica actualmente he estado trabajando solo en esta escala pero ya he encontrado algunos patrones relevantes como es el caso de los ecosistemas costeros bentónicos de Chile Central donde la pesquería artesanal remueve alrededor de 22 especies y es por esto que aplicamos modelos alométricos de múltiples especies y simulamos el efecto de la pesca que encontramos que las macroalgas son altamente vulnerables a muy bajas tasas de explotación y colapsan esto es importante porque dentro de las macroalgas están los kelps los cuales promueven la biodiversidad de los ecosistemas pero actualmente se ven enfrentados a una alta tasa de pesca ilegal dada su alta demanda y precio internacional y con nula o muy poca fiscalización muchas gracias